Este miércoles con presencia de 27 productores de mezcal, 30 marcas, 12 empresas agroindustriales y 8 cocineras tradicionales, inició la primera jornada del segundo festival del mezcal guerrerense que se realiza en el puerto de Acapulco con expositores de las 8 regiones del estado. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, fue la encargada de hacer el corte inaugural. Una, dos y tres. Fuertes aplausos a papas y caballeros. De esta manera que se ha logrado este gran festival del mezcal guerrerense en los picos y tres. Y me atrevo a decirlo que a nivel nacional el mejor mezcal está aquí, en Guerreo. Así que esto es una tradición, es historia, es una pasión que llevamos en el alma. Y hoy pues lo estamos haciendo ya realidad con este festival del mezcal guerrerense. En este sentido, la gobernadora insistió que hay un gran compromiso por parte de su gobierno en apoyar para que mayor número de productores puedan lograr certificarse. Más de un millón trescientos mil litros de mezcal que nos sentimos muy orgullosos de producir aquí en Guerrero. Solo un pequeño 10% cuenta con la certificación necesaria, lo que convierte su comercialización en un desafío. La Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico en Guerrero, Teodora Ramírez Vega, explicó que se está dando un apoyo total a este sector, ya que miles de familias viven de esto. La producción y comercialización del mezcal representa una importante actividad económica en decenas de comunidades de la entidad, lo cual genera empleos e ingresos para mujeres y hombres y en consecuencia contribuye a mejorar sus niveles de bienestar. Estos factores fueron determinantes en la definición de una política pública del gobierno del Estado que encabeza nuestra gobernadora, la maestra Evelyn César Saldado Pineda, orientada a incrementar el volumen de mezcal certificado. En este primer día se realizaron dos catas con seis marcas de mezcal, además de un concurso de mixología. Jesús Tiradimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.